Bueno, últimos días de esta campaña para las PASO, donde aquí a nivel de Tandil hay nueve listas previstas, de las cuales, bueno, hay dos que no hemos podido establecer contacto, así que si alguien las ve, que por favor se pongan en contacto. Sí, que se pongan en contacto, porque la idea es poder darle espacio a todos. Partido de Dignidad Popular, sería el partido de CUNIO a nivel Provincial de Buenos Aires. Correcto. Son las que no hemos podido establecer contactos, ni hemos dado con ninguno de los integrantes. Correcto. Hoy está Rogelio Iparrairre con nosotros. Bueno, ¿cómo viene la campaña? Quedan días nada más para las PASO. ¿Cómo lo estás viviendo como candidato o precandidato? Es maravilloso, una cosa, una experiencia increíble, increíble. Lo que estamos viviendo todos, ¿no? Nuestra campaña tiene como recurso el cuerpo. El mío y el de todos los candidatos y los equipos y los amigos que vienen acompañando y los compañeros. Digo, no tenemos otros recursos. Y eso nos ha llevado a caminar, a estar en infinidad de lugares, como le digo yo a mucha gente, ¿no? No estamos inventando nada nuevo en la campaña. No somos, como decía mi viejo, los paracaidistas austríacos. Nunca supe por qué. Supongo que era porque los paracaidistas austríacos serían muy intrépidos y caían en cualquier lugar, ¿no? Que tenemos que salir de, bueno, hay campaña, vamos a ver a dónde vamos y qué hacemos. Sino que es una síntesis condensada, o sea, hiperintensa, pero de ni más ni menos lo que venimos haciendo hace años. Es decir, ahora yo voy en la industria, el parque industrial o de cualquier otro lugar. Ahora en campaña. Ya estuve el año pasado, el anteaño pasado, en el 2016. Ya conozco a sus dueños, ya conozco a sus trabajadores, ya conozco a su proceso productivo. Voy a un centro cultural, voy a un espacio de niñez o de infancia. Ayer hicimos una actividad muy, pero muy buena con Gabriel Lerner. O voy a un club y ya estuve con todos y estuve involucrándome en sus problemáticas y remando juntos, codo a codo, desde el humilde espacio de la Comisión de Deportes del Consejo Deliberante. Y entonces nos permite hacer una campaña con la frente en alto y mirando los ojos. Con nuestros aciertos y también nuestros errores, con la experiencia que nos precede. Esto hoy nos ha permitido no llegar a los lugares como a buscar el voto, sino en definitiva llegar a, si se quiere, a afianzar algo que ya la gente, los vecinos de Tandil conocen y saben de nosotros. Ya saben quiénes somos, saben quién es Rogelio Iparraguirre. Uno intenta obviamente en la campaña, son creo que llegamos 45, 46 días de oficializar las listas. Saben que este año la campaña arrancó el día que se cerraron las listas, el 22 de junio. Antes se cerraban las listas y había un plazo en el medio. Ahora desde ese día que arrancó la campaña. Bueno, tiene obviamente un ritmo y una dinámica propia que hace que uno esté medio agotado porque estás todo el día en todos lados metiéndole e intentando aprovechar las horas del día, básicamente, desde que uno se levanta hasta tarde, a la noche, siempre terminás con alguna cena, con algún sector, con un colegio profesional, con un sindicato. Y bueno, es una experiencia para mí que encaré este momento de mi vida con una responsabilidad inmensa, que me atraviesa la vida, al medio, digamos, ¿no?, de pieza a cabeza. El haber finalmente entendido y a su vez decidido, no individualmente, sino con un montón de gente que venimos construyendo un proyecto, que había llegado el momento, que habíamos adquirido la madurez suficiente, el conocimiento capilar del entramado social, productivo, económico de la ciudad de Tandil, y que entendíamos que ya estábamos preparados para ofrecerle a nuestros vecinos y vecinas una alternativa superadora a lo que entendemos es un gobierno que con el paso de los años, naturalmente, ha perdido la iniciativa, la fuerza, incluso hasta muchos funcionarios, la vocación de servicio, bueno, nos pone a nosotros en esa responsabilidad de no quedarnos en la crítica, sino de poder explicarle a nuestros vecinos por qué existen alternativas superadoras, y de eso se ha tratado esta campaña, estos 45, 46 días, y ha sido, como les decía, algo maravilloso. ¿Cuáles son los signos distintivos de esta campaña comparado con otras campañas anteriores? ¿Qué es lo que le están proponiendo ustedes a la gente? Bueno, obviamente el país no es el mismo que hace algún tiempo atrás, hoy hay problemáticas de tipo estructural que preocupan y generan muchísimas zozobras en nuestra gente, que tienen que ver principalmente con o bien la pérdida del trabajo, o el subempleo, o la informalidad, o aún en los sectores que tienen trabajo, la pérdida del poder adquisitivo, es decir, una crisis económica por todos conocida, con muchas veces una dimensión social que llega a ser muy dolorosa. Entonces, uno se encuentra con situaciones de hambre y exclusión en la ciudad de Tandil, hasta con situaciones que si bien no son tan graves como esto que mencionaba recién, familias que trabajan, y mucho, y mucho, pero el fruto de ese esfuerzo es simplemente llegar a fin de mes, pagar las tarifas, hacer las compras en el supermercado, pagar la tarjeta, y nada más, ¿no? Y no es justo, no es justo, nosotros somos un país construido en base al esfuerzo y el sacrificio de su gente en función del trabajo, esto que dijimos toda la vida los argentinos, que es cierto, de lo que tengo, lo tengo trabajando, a mí nadie me dio nada, macanudo, es verdad, el problema es que cuando no te acompaña un proyecto de país que haga que ese esfuerzo redunde en poder comprarle los botines al pibe, o algo de pilcha a la nena, o poder planificar una semanita de vacación en algún lado, o salir a comer una vez a la semana afuera con la familia, o con los amigos, cuando no redunda en eso, es decir, cuando todo ese sacrificio, ese esfuerzo, esas horas y horas de trabajo, simplemente son para sobrevivir, bueno, ahí la situación es distinta. Ese es el cuadro general que encontramos, por supuesto, en Tandil, porque Tandil claramente no es una excepción de lo que pasa en el resto de nuestro país, y ahí aparece un contraste que antes no aparecía, si querés, como rasgo distintivo de esta campaña, y es la sensación de los que trabajan y de los que generan trabajo, que, insisto, siempre son aquellos por los cuales Tandil es lo que es. Tandil tiene su sierra, su entorno paisajístico, natural, maravilloso, características propias, y distintas gestiones estatales que pueden haber mejorado o empeorado tal o cual cosa, pero Tandil, en definitiva, es lo que es por la gente que trabaja y por la gente que da trabajo. Esa gente que hoy está en problemas se da vuelta y atrás no tiene a nadie, no tiene a un intendente, a un equipo de gobierno respaldándolos, diciéndoles, me tenés a mí para tirar para el mismo lado, para ver en qué te puedo ayudar, qué puedo ayudarte a resolver. Bueno, eso es algo, como te diría, una constante de la campaña. Hago hincapié en la gente de trabajo y en la gente que da trabajo, porque además ha sido un poco el vértice más importante de nuestra campaña, en los sectores productivos de Tandil, en toda la cadena, que está toda la cadena afectada, digo, desde chacareros, medianos, pequeños, de producciones agrícolas o ganaderas, o porcinas, o apícolas, o apícolas, a los sectores industriales, los sectores de alimentación, los sectores de los servicios, y lo que hemos encontrado es la desconexión de una gestión municipal que se ha desentendido de la matriz productiva, y entonces no he estado ahí para brindar las soluciones posibles, esto lo digo aclarando, ¿no? Sería muy canalla de mi parte si pretendiese achacarle a la gestión municipal el cuadro económico, ¿no? Es decir, la macro, la pérdida del poder adquisitivo, ¿cuánto tiene que ver con la gestión del doctor Miguel Ángel Lunghi? Nada, lo único que tiene que ver es que él es corresponsable de que Macri sea presidente, por supuesto, porque coincide con su pensamiento económico, por eso forman parte del mismo frente político electoral, van en la misma boleta, lo fueron en el 2015, y lo vuelven a hacer ahora 4 años después, después de conocer ya fácticamente lo que significaba el gobierno Macri. Pero por supuesto no es él quien toma esas decisiones económicas, pero sí debiera estar ahí, y no lo está. Entonces intentamos nosotros contraponer una serie de propuestas que vuelven a poner a la producción, al trabajo, a la generación de trabajo en nuestra ciudad, en el centro de la escena. Esa es la prioridad número uno. Bien, está Rogelio Parraigre con nosotros, precandidato por el frente de todos, después te vamos a pedir para el próximo bloque, Rogelio, dos o tres ítems de los proyectos o de los pilares que tienen ustedes y que llevan adelante a partir de los grupos de trabajo que ustedes tienen en distintas áreas, pensando en una potencial intendencia. Dos o tres como para tener delineamiento, las ideas, las ideas fuerzas del proyecto. Los caballitos de batalla. Exactamente. Rogelio Iparraigre está con nosotros, con él charlamos, estamos compartiendo el desayuno. Antes de la pausa nos damos una vueltina por Alpamar, que tiene distribución en el campo. Continuamos dialogando con Rogelio Iparraigre, precandidato a intendente, aunque no tiene nadie enfrente, digamos que ya virtualmente candidato. Bueno, básicamente de ser elegido intendente, ¿cuáles serían aquellos proyectos que usted quisiera llevar adelante, los principales? Bueno, tenemos, a ver, nosotros elaboramos porque apostamos en ese sentido, somos medio chapados a la antigua, digo, pero para nosotros la plataforma electoral es clave. Es clave. Que además me permite establecer un diálogo muy franco con aquellos que tienen decidido no votarnos, y le decimos, ¿no? Pero conoce nuestra plataforma, no importa a quién vas a votar, es importante que vos sepas cuáles son las plataformas del resto, porque aparte del 10 de diciembre, si nos toca asumir la responsabilidad de gobernar Tandil, no vamos a gobernar para los que nos votaron, gobernamos para el conjunto de los tandilenses, necesitamos que el conjunto sepa en qué se basan nuestras ideas, nuestros proyectos, incluso para ejercer un contralor sobre nosotros, para que no repitamos esta cosa que estamos sufriendo en la Argentina, de que los candidatos dicen cualquier cosa en campaña, y al otro día en gobierno hacen exactamente lo contrario. Entonces con nuestros 24 equipos técnicos, elaboramos una plataforma que está disponible, tiene 148 páginas, pero eso se sintetiza en tres grandes ejes. Uno es la producción y el trabajo, esto de poner a los que trabajan y los que generan trabajo en el centro de la escena. En términos de cómo se ordena eso en la gestión estatal, nosotros vamos a desarticular el primer día la Secretaría de Desarrollo Económico Local, por varias razones. Desarticular. Absolutamente, sí, sí, no va a existir más. Primero porque el desarrollo económico no es local hace mil años, es regional, mínimamente cuando no global. Local, como se dice ahora, donde lo local y lo global se misturan. Segundo porque ahí hay asentadas, infinidad de capas geológicas de fracasos que ha tenido esa Secretaría a lo largo de las distintas gestiones que han pasado, pero van quedando todos. Viene una gestión, sale con tal y cual programa, fracasa, se va, el Secretario viene otro, esos quedan ahí, el otro sale con dos caballitos de batalla nuevos, fracasa, se va, pero eso queda ahí. En fin, hay que borrar esos fracasos y vamos a crear una Secretaría de Producción y Trabajo. Uno de los proyectos más ambiciosos que venimos estudiando, no de ahora, sino ya de hace cuatro años. Con un industrial de la ciudad, que no voy a nombrarlo para no comprometerlo, pero que realmente tiene una visión avanzadísima, y es las condiciones que tiene Tandil para empezar a constituir un polo oleaginoso industrial. La soja que sale de Tandil, con un tercio apenas de la soja que sale de Tandil, nosotros podríamos agregarle hasta el 300% del valor, produciendo aceites de soja, margarinas, harinas de soja. Hay condiciones para hacerlo, pensamos en la figura del fideicomiso productivo, bueno, sería para hablar todo un desayuno entero de este proyecto. En materia ganadera, también hemos visto experiencias del sur de Córdoba interesantísimas, y esto a raíz de un productor ganadero conocido de mi familia, no es un simpatizante nuestro, es un productor importante, Tandil que se cría y recría, que me dice que estaba harto de ir a la mañana a la estación de servicio y ver día por medio en Clarín, noticias espectaculares de la exportación de carne. Dice, nunca en mi vida exporté un kilo, ni yo ni conozco a nadie de Tandil que haya exportado un kilo de carne. Es cierto que está creciendo y han crecido mucho los mercados de carne vacuna, las posibilidades de Argentina, no solo la famosa Cota Hilton, a raíz de la crisis porcina en China, han diversificado su dieta, el problema es que los jugadores del mercado de exportación son la crema, no hay ninguno en Tandil, son la crema, la punta, la cúspide, la pirámide, y entonces vimos experiencias donde a través de la gestión estatal de los intendentes se han armado pules de cabañeros, criadores, gente que hace recría, vacuna para qué, para en conjunto ahí sí explorar y encontrar mercados de exportación que le agrega mucho el diferencial que hace, pensemos que hoy toda la producción agropecuaria está produciendo en dólares, vendiendo en pesos, están con problemas serios, salvo los grandes exportadores, el resto está con problemas, entendemos que ahí hay una vía. Hay para hacer en Tandil, por supuesto, un programa estratégico de desarrollo porcino, entre el 60 y el 70% del cerdo que Tandil insume para ya sea producir chacinado o para mostrador, para carnicería, no es de Tandil, son principalmente de Córdoba y Santa Fe. Es decir, la verdad, hoy encontrar un nicho de negocios donde esté garantizada la punta, que es el mercado, es decir, que te van a comprar aquello que producís, en este contexto de crisis no es fácil, el mercado porcino en la ciudad de Tandil tiene un horizonte inmenso por delante, no podemos dejarlo solo en manos de los 3, 4 grandes productores, es necesario generar trabajo genuino a nivel familiar con unidades productivas intensivas, hay un modelo que es muy interesante, que es el que han desarrollado desde la Portán, con los túneles de viento, muy pero muy interesante, son unidades productivas de hasta 10 madres y un padrillo, sirven para generar trabajo genuino, con ingresos genuinos para 2 personas, y hay un proyecto especialmente para la Ignacia Vela que hemos estado estudiando, que a mí me entusiasma, me he enamorado de ese proyecto, que es hacer un uso de las 56 hectáreas que tenemos los tandilenses, propiedad del municipio allí, para producir el propio alimento, que es el 70% del insumo de la producción porcina, producir el propio alimento, es decir, sembrar el propio maíz y la propia soja ahí, con una misma planta, es una molienda, es una planta de alimentos común, donde se pueden montar 15 unidades productivas familiares, generaríamos entre 35 y 40 puestos de trabajo directos en María Ignacia Vela, donde la crisis del empleo se está notando más que en el resto de Tandil. Un espacio de seguimiento dinámico involucrando a actores del sector privado, pero adentro de la gestión, es decir, no poniendo a un amigo del intendente que le dice sí señor, sí señor, sino a los que te dicen no señor, no señor, no es así la cosa, los que vienen de la producción en Tandil, para tener un cuadro de seguimiento dinámico, lo que hoy cualquier empresa grande tiene, que es, tiene todo su proceso seguido, va viendo los problemas, se va anticipando y sabe cuándo atacar, que es precisamente lo que hemos perdido en Tandil. Una autoría, digamos. Para saber, sector por sector, en toda la cadena productiva, el sistema del semáforo, cuál está en verde, cuál está en amarillo y cuál está en rojo, tratando de evitar el rojo. Entonces, vos ves que dentro de la metalmecánica, la fundición vinculada al autopartismo, o si querés más fino todavía, a tal pieza del mercado autopartista, está con problemas. En una industria, en dos o en tres, vas inmediatamente a estudiar cuáles son los problemas, falta de mercado, falta de acceso al crédito productivo, tiene que ver con el impacto de las tarifas, tiene que ver con la apertura de las importaciones, tiene que ver con deficiencias o ineficiencias en el proceso productivo, tenés donde focalizar la gestión, para que no pase lo que pasa hoy. Y que al no saber qué hacer, la gestión municipal directamente ni se acerca a la industria, ¿no? Como para no desnudarse y no mostrar que efectivamente no sabe qué hacer, por eso los quienes producen en Tandino le conocen ya la cara a los funcionarios. El segundo vértice tiene que ver con algo que ya está, digamos, estamos todos, absolutamente todos los tandirenses convencidos de que hay que dar vuelta a la página, y es la necesidad de involucrar a la gestión municipal en la generación de suelo urbano y vivienda. Nos convencimos, yo mismo en algún momento empecé a creer que era así, digo, porque tenemos un intendente que durante 16 años dijo que los municipios no podían hacer nada en materia de suelo y vivienda, y efectivamente no hizo nada, uno dice, bueno, fue coherente, lo dijo y además no hizo nada. Y creímos que de verdad no podían. Yo estuve los últimos meses del año pasado, y primeros de este, visitando gestiones municipales, desde ciudades como Tandil, como San Nicolás, que tiene 160.000 habitantes, hasta ciudades más pequeñas, donde los intendentes, haciendo uso de los instrumentos que ya existen, ley de hábitat, plan familia propietaria, ni hablar de los instrumentos con los que ya contamos de tandirenses en el PDT, ¿no? Bueno, el otro día charlábamos con el intendente de Rauch, que nos contaba con el proyecto... Lo escuché. El proyecto no, está realizándose... El proyecto no es ladrilloso, le cambiemos. Sí, la verdad que sí, exacto. Haciendo uso de la ley de hábitat. Es decir, lo que en Tandil, las asociaciones civiles que fueron largadas a su suerte, y fueron capaces de generar mil soluciones habitacionales haciendo uso de la ley de hábitat, 500 mujeres en techo, docentes por la tierra y la vivienda, otras creo que 200 y algo, y el resto entre... Si eso lo hace el Estado, lo puede multiplicar por 10. Nosotros, misteriosamente, tenemos un intendente que decidió mirar el partido del suelo y la vivienda desde la platea preferencial, cruzadito de brazos, dejándolo librado al mercado. Hoy esto hace que cualquier familia de trabajo... No estamos hablando de regalarle nada a nadie, de acceder al suelo con servicios de la vivienda, pagándola, pero no dejando solo al mercado, con precios que hacen imposible... Hablamos de cualquier familia de clase media, ¿no? Cuando uno empieza a averiguar cuánto cuesta un lote de 15 por 25, y lo digo yo como inquilino, ¿no? Y estamos hablando, y ustedes lo saben bien, de 30.000, 40.000 dólares para arriba, ya está, decís, listo, sigo alquilando toda mi vida. Sí, contaba el intendente Rauch, que el Rauch, que los valores son más bajos que acá, creo que un empleado necesitaba, creo que 10 años para pagar un terreno, 10 años de trabajo, o sea, dedicando parte del sueldo para comprar un terreno. Y son mucho más baratos. Y son mucho más baratos. Acá yo creo que un empleado necesita 25 años, ¿no? Entonces estamos hablando de que eso se revierte cuando la gestión municipal hace uso de los instrumentos con los que cuentan. No hay que sacar ningún conejo de la galera, no hay que ser ningún genio. Simplemente hay que tener la decisión política, la vocación política y la capacidad para hacerlo, ¿no? Nosotros decíamos en un balance que hacíamos de la gestión. ¿Cuántas viviendas hizo el doctor Lungui en 16 años de gobierno? ¿Cuántas viviendas por año? Dos. Si hizo las 32 viviendas del barrio 30 años de democracia, dividido 16, son dos por año. Mal hechas, están en juicio. Bueno, ahí hay que dar vuelta una página, estamos absolutamente decididos y preparados para hacerlo. Y el tercer vértice, que es más complejo, tiene que ver con tomar decisiones serias y efectivas para revertir el círculo vicioso de la desintegración social en el que hace algún tiempo ingresó nuestra ciudad. Yo siempre digo que un valor propio de los tandilenses, uno tiene que decir cuál es un valor de la tandilidad, el ser tandilense, ¿no? Y es esa vocación social que existió en Tandil de construir destino común por encima de las diferencias económicas que existen propias del sistema en el que vivimos, ¿no? En las mismas escuelas, en los mismos clubes, en las mismas calles. Bueno, hoy Tandil es una ciudad fragmentada, utilizo la metáfora del cristal roto, guetizada, ¿no? Hay sectores de la ciudad que no tienen relación de ir, o sea, que no hay, que sus espacios de consumo, de ocio, educativos, deportivos, de vivienda, no tienen puntos de contacto con otros sectores de la ciudad. Entonces, si vos no conocés al otro, ¿cómo construís destino común? ¿Cómo construís una comunidad para todos? Entonces, ahí es el Estado municipal el que se ha retirado. Allí, obviamente, las políticas necesarias tienen que ver con educación. No podemos ir teniendo una gestión que diga, a que te saque la ley orgánica de las municipalidades, y diga, no, no, educación es provincia de Buenos Aires, a mí no me piden nada. No. Si vos sos intendente, te duelen los problemas igual que a cualquiera. Y cuando vos sabés que más de mil niños y niñas y adolescentes dejan la escuela en el ciclo obligatorio, entre el primer grado de la primaria y el sexto año de la secundaria, por año, se te tienen que revolver las tripas. Porque no solo es un problema para ese chico y para esa familia, es un problema para la comunidad toda. No podés decir, ah, mirá, es un tema de la provincia. Es un tema de la provincia, es la responsabilidad primaria. En tal caso, anda con la comunidad educativa y con esa familia a patear las puertas que tengas que patear en la provincia. Pero además activa políticas propias. Porque hoy las docentes, las directoras, los equipos de acompañamiento y las escuelas, le pasa lo mismo que a los industriales. Se dan vuelta y están solos. Y Pepito deja de venir a la escuela y no tiene a quién recurrir. Tienen que salir a peregrinar por iniciativa propia, por distintas ventanillas del Estado municipal. Nosotros proponemos que haya una oficina de relación institucional con el sistema educativo formal. Un lugar a donde recurrir para revertir esto. Y por supuesto, las otras dos partes de la integración son la cultura y el deporte. En materia cultural, en 16 años no tenemos... No quiero ser muy duro, pero no tenemos una pista siquiera de cuál es la orientación cultural que el doctor Lungui le da a Tandil. No sabemos para dónde va. Porque yo creo que más bien la incultura ha sido una característica. Me ha tocado estar en muestras de arte en el Mumbat, donde va el intendente, llega, se hace una foto de los artistas, no mira un cuadro. No mira un cuadro. No lo vi mirando un cuadro. Lo digo esto para graficarlo, ¿no? Tiene que haber una construcción cultural en Tandil donde se tome a la cultura como instrumento de integración. Orquestas juveniles, en los barrios. Es decir, brindar posibilidades a partir de la música, la danza, las artes plásticas. Y por supuesto, el deporte. El deporte del general José Peronista, el general Perón decía que después de la familia y la escuela, el club es la tercera institución en importancia, en contención y formación de los individuos. Quienes tuvimos, como yo, el privilegio de crecer y criarnos en un club. Yo me crié en Los Cardos, club que fundó mi viejo, junto a otras personas. Les puedo asegurar que después en la vida, además de los valores que todos conocemos, que el deporte y los clubes transmiten, como el compromiso, el trabajo en equipo, el esfuerzo, el sacrificio, que son valores constitutivos después para el desarrollo de los individuos, tiene otra cosa que es invisible, como lo es, por ejemplo, el capital social. Consiguen más y mejores trabajos de adultos, aquellos que en su infancia pudieron pasar por un club, que quienes no pudieron hacerlo. Entonces, cuando dejamos a un chico fuera de un club, le estamos marcando su vida. Después nos quejamos de los chicos en la calle. Bueno, ¿qué pasa? Si los chicos no pueden ya pagar ni el colectivo para ir al club, nosotros planteamos el pase deportivo, el apoyo a instituciones deportivas que están haciendo un esfuerzo inmenso, becando pibes, no cobrándoles la cuota, dándoles los implementos deportivos, bancándoles los viajes, los refrigerios. Ahora, tampoco pueden los clubes pagarles el colectivo plano, el boleto plano a los chicos, para que vayan a entrenar con las chicas toda la semana. Me ha pasado, una nena que tiene que dejar patín, de 15 años patines, su vida, su vida, fanática. Y ya no le pueden pagar más el boleto, entrenaba dos veces por semana y competía los sábados. Hagan ustedes casi 24 pesos, y de vuelta cada día, se redondimos en 25, son 50 pesos, 150 por semana, por 4 son 600 pesos. En una familia que el día 20 hay otros problemas, que básicamente es que abren la heladera, y no saben qué van a hacer los últimos 10 días del mes, obviamente, ¿qué hacen? Bueno, no más zapatines. Le destruyen los sueños. Ahí tiene que estar el Estado. No hay política deportiva en Tandil, nosotros proponemos un programa municipal de deporte, que consta de dos vías. Un fuerte y decidido apoyo a las instituciones deportivas, pero también generar una instancia de práctica deportiva en un programa municipal para aquellos que no llegan a las instituciones deportivas. Hemos trabajado mucho con el equipo de urbanismo y con el de deporte en un proyecto para construir un polideportivo municipal cubierto en el predio de obras sanitarias. El lugar es inmejorable, es perfecto, está en el medio de la ciudad, orientado, si se quiere más, hacia el arco noreste, noroeste, que es donde mayores necesidades hay en Tandil. Nos hemos enamorado de programas municipales de deporte increíbles que existen. En el partido de la costa, el programa municipal de deportes tiene 92 profes. 92. Ya tuvieron un medallista en los Juegos Panamericanos de la Juventud. Un pibe de taekwondo que nunca en su vida había tenido ni siquiera la posibilidad de pisar un club o una institución de taekwondo. Ingresó por el programa municipal de deportes. Hoy es medallista. Tiene un ciclista que compite en los nacionales y ha competido afuera. Tiene natación. Mejoraron tanto natación. Tienen tres complejos de piletas cubiertas, climatizadas, públicas. Tres. Acá no terminamos de empezar uno, luego del fracaso anterior con la empresa constructora de los amigos del intendente. Y mejoraron tanto, 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 que el director de la escuela de natación, porque tienen secretaría de deportes, y una dirección de natación, le dice al intendente, ya estaban compitiendo en los másteres, en Mar del Plata, le dice al intendente, mirá, yo este es mi, llegué a mi techo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, contrataron al entrenador de la selección nacional de natación juvenil, y una vez por mes va a los sábados y los domingos, hay que pagarlo eso, al partido de la costa, a entrenar al equipo de elite. Bueno, entonces, el deporte es virtuoso por donde lo miremos, y genera integración social. Tenemos que parar ese círculo vicioso y generar un proceso virtuoso de integración social, porque créanme que la desintegración ya es un problema muy serio en Tandil, pero no tengo dudas que en los próximos años, si no lo revertimos, va a ser el principal dolor de cabeza del conjunto de los tandilenses. Por supuesto, de quienes menos tienen, y menos oportunidades tienen, pero créanme que los tandilenses que más resuelta tienen su vida en términos materiales, económicos, van a empezar a sufrir el hecho de vivir en una ciudad desintegrada. Rogelio, tenemos que ir cerrando. Escuchamos las tres bases. En Tandil Despierta va a ser el último contacto con esta audiencia, si vas a estar, no recuerdo qué día, en la ciudad, y en todos los medios, digamos, te tenemos ahí en la web también junto a los otros candidatos. Pero, decíles por qué te tienen que votar el domingo, ¿te tienen que votar el domingo? A ver, yo creo que nuestros vecinos, nuestras vecinas, tienen que votar, se tienen que votar a sí mismo y a su comunidad. Yo les pido que paren la pelota, con una mano en el corazón, con la necesaria honestidad intelectual, y reflexionen. Primero, en esto que venimos planteando hace tiempo, que es, ¿qué es lo que sucede con un proyecto político que se perpetúa durante 16 años ininterrumpidos en el ejercicio del poder? Es un problema para la comunidad. Que piensen en esto. Que piensen que la ciudad de Tandil no tiene como parte de su combo su sierra, su industria, su campo, los deliciosos salaminos, y además la figura de Lugli, como parte del combo. No, que es una circunstancia. Es una circunstancia elegida por los vecinos, por supuesto, palabra santa esto, pero quiere decir que está en manos de los vecinos producir un cambio cuando lo creen necesario. Y creo, y es lo que hemos encontrado en esta campaña, que ya son muchos los tandilenses que dicen cinco mandatos son muchos. Acá y en la China. Ni Kim Il-sung, el líder norcoreano, estuvo 20 años en el poder. Tampoco lo estuvo Manolo Kim Il-mil, el rey de los varones del conurbano. Pensemoslo a esto. Primero eso, que piensen en función de sus propios intereses, de lo que está ocurriendo en la Argentina. Que hay que volver a poner a la inclusión, al trabajo, a la producción, en el centro de la escena. Que no podemos seguir con un modelo de especulación financiera que beneficia a unos pocos y perjudica al conjunto. Que es el modelo neoliberal de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal y de Miguel Ángel Luglia. En primer lugar eso. Y en segundo lugar, hablando ya en nombre propio, a mí me da, siempre me dio una cosa, y esto si te quieres una deficiencia que tengo como, en este caso, candidato a intendente, hablar bien de mí mismo. Me resulta mucho más fácil hablar bien de lo que con los equipos hacemos, ¿no? Pero decirles que me he preparado toda mi vida, que he asumido esto con una responsabilidad y una madurez absoluta, que quiero seguir caminando la calle de Tandil como lo hago todos los días, los barrios, el centro, las instituciones, con la frente en alto, mirando los ojos, que no me permitiría nunca tener que cruzar de vedera porque dije algo y después le fallé a esa persona, que no quiero sonrojarme frente a mis vecinos, que quiero seguir teniendo una relación franca como la que he construido, que vengo de una familia que tiene más de 120 años en la ciudad de Tandil. No quiero, en ese sentido, romper la línea de lo que ha sido una familia que siempre ha hecho aportes, ya sea desde la profesión o incluso desde el sector público, ¿no? Porque tengo, si es que Ernesto Palacio, perdón, el secretario del bloque de concejales de Cambiemos, que es fanático de la historia de Tandil, me acercó a unos documentos históricos donde hace 10 días atrás me trajo subrayado todo, me mostró que mi bisabuelo, Martín Iperraigre, se llamaba igual que mi viejo, fue el presidente coordinador de los festejos del centenario de Tandil. Con lo cual, esto lo digo un poco en broma, a mí lo de ser el intendente del Bicentenario, ya está, ya lo saldé con mi familia eso. Yo quiero ser el intendente de los tandilenses más allá del Bicentenario porque creo que tenemos condiciones para construir una nueva oportunidad para la ciudad de Tandil. Entonces no hago más que pedirle a nuestros vecinos y nuestras vecinas que voten con honestidad intelectual pensando en ellos, en su comunidad y en que siempre es necesario el recambio y buscar nuevas oportunidades cuando vienen precedidas de trabajo, de equipos, de esfuerzo y de la posibilidad de brindar condiciones para que mejoremos todos un poco. Rogelio, muchísimas gracias por molestarte hasta acá. Al contrario, es un placer como siempre. Rogelio Iperraigre, precandidato e intendente por el Frente de Todos charlando con nosotros. Bueno, a días nada más.